De los estadios profesionales de béisbol en Cuba, a trabajar como cuidacoches en un negocio de comida rápida en Monterrey. Para David es lo mismo, entregar todo para salir adelante y lograr sus sueños. Así se lo prometió a su mamá. Antes que todo estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí de Guardia de Seguridad en un estacionamiento porque sinceramente no tengo nada que demostrarle a nadie. Yo sé la persona que yo soy. David debutó en 2011 y jugó con varios equipos profesionales de Cuba, donde salió campeón. Después viajó a Ucrania, donde jugó, pero regresó a los pocos meses y emprendió hace un año y medio, en 2022, su viaje a México y aquí piensa quedarse a vivir. El sueño americano es mexicano para él. David juega de lanzador. Su tiro favorito es la recta, pues así enfrenta a sus rivales. Pero también es una posición que sufría mucho por los entrenamientos bajo el sol en Cuba, pero daba lo mejor de sí. La posición que más se necesita entrenar. Y en Cuba se entrena en un horario caluroso, bien complicado. Y a la hora de correr era cuando más se me hacía un poco más complejo, pero la cuenta que sacaba es que ya estaba en el terreno y tenía que cumplirlo. David seguirá en Monterrey y ya tiene pláticas con equipos de béisbol. Al final, les dejó un mensaje a aquellas personas que, como él, salieron de su país con sus profesiones en busca de sus sueños. No se rindan que nosotros los cubanos tenemos alma, tenemos espíritu de lucha, de guerra, como se dice así en el algor de la calle en Cuba, que luchan por lo que quieren, que uno nunca sabe dónde va a estar la suerte, pero que nunca se detenga. Edwin González, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!